Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí ¡Y échale plebe, guapanqueros! ¡Vámonos a bailar con la brasa normeña! Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos pero solo tentación Le dije, voy a conquistar a tu familia, que en unos días vas a ser mía Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa ¡Y échale mi parne! ¡Jálese! ¡Herria! No soy un mato que tiene varo, pero hablando de corazón, te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía se la creo, que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecto, su cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta Le dije, voy a conquistar a tu familia, que en unos días vas a ser mía Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa ¡Gracias! Gracias.